Hola amigos, buenas tardes, ahora les vamos a hacer un video de chile rojo con bistec y tortillas de harina ya tengo haciendo los tomatitos y los chiles pues ya los hacé ya nada más es que ahorita vamos a batir la harina para que vean como el proceso, como va pues miren aquí ya le vamos a moler el ajito y ahorita vamos a echar los chiles para empezar a molerlo ah pero antes voy a amasar la harina para que vean como miren aquí tengo la harina y para que las tortillas nos salgan suavecitas la misma hoja del tomatillo la vamos a poner a hervir con sal y ya empezar a batir esto es para que nos salga una tortilla suavecita ahí le vamos a ir echando como nos vaya haciendo haciendo falta es muy fácil de amasarla porque no necesita de mucho amasar de mucho amasarla nada más es cuestión de que se integre bien porque la ya lleva sal el agua y quedan amigos bien buenas y a ellos les gusta mucho con el chile este y luego más con el chile negro también verdad si con el chile negro cuando les haces chile negro a ver que día un día de esto les hago un chile negro ahí ya tengo el bistec ahí ya se está dorando hay que dejar que se dore bien bien doradito para ahorita poder comer como ven ya ya miren ya ya esta masa ya está ya nada más la voy a amasar un ratito y la pongo un ratito a reposar y ya ya está listo pues bien amigos miren a empezar a moler el chile este nada más que solo sentada lo puedo moler este porque si es es muy duro y me siento para así no me canso no me canso y miren y este es estarle dale y dale hasta que se muela bien molidito pero sale un chile muy delicioso muy sabroso y pues a mi así me gusta a mi así me gusta hacer un chile en la licuadora no, no, no no sale muy así es como sale muy sabroso en la piedra si no tiene molcajete pues este si no se puede moler en otra cosa más que aquí o en la licuadora porque el rojo con jitomate ese si pues hasta en un plato en una bolsita se apachula y ya queda como de molcajete pero este miren si se fijan ya miren ya aquí ya ya está molidito falta este ¿se puede reposar también? la vacina harina ya la tengo reposando aquí aquí ya la tengo miren ahorita en cuanto empiece a en cuanto termine de moler el chile le echo a la cazuela antes el viste y ya me pongo a hacer tortillas empiezo a hacer las tortillas para que coman calientitas dándoselas recién saliditas del comal pues miren aquí les vamos a echar la sal de grano sal de mar para que nos ayude a moler más porque así agarra más se muele más rápido y como ven ya miren ya ya merito está el chilito ya merito está miren pues una vez vamos a moler el tomate ya asado bien asadito miren se lo va echando de poquito en poquito si porque pues no se puede moler bien para que no quede el pellejo grandote de que va a quedar pellejito pues si va a quedar pero pero así de poquito pues tenemos que molerlo bien y después le echamos más y así hasta que terminemos todos estos pues miren amigos ya quedó el chile ya quedó el chilito miren bien molidito ahora ya nada más vamos a ver cómo está nuestro bistec para echárselo ya a la cazuela pues ya miren amigos ya voy a echar el chile ya estuvo ya estuvo el bife miren porque yo voy a dejar poquito para mí porque como yo no como cosas fritas pues ahí lo voy a dejar ese poquito voy a dejar ese poquito para mí ya que hierva bien hervidito ya le apagamos mientras voy a poner el comal para las tortillas de harina pues miren así ya ya estuvo mi tortilla que no claro no me van a salir muy muy redonditas pero pues miren ya ya va a empezar a a cocerse la primera ahí está no salió muy redondita pero rica si salió muy sabrosa y nuestro chilito y nuestro chilito pues ya está ese ya le voy a apagar porque ya ya está hirviendo ya no me gusta muy aguado así está bien miren ya está muy aguado pues miren amigos ya ya están las tortillas ya vamos a comer ahorita miren se ven muy 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 deliciosas y creo que así van a estar muy muy deliciosas pues bien amigos miren aquí ya se está asando el liste de mi mamá le puso limón sal de grano yo como no como tortilla de harina pues voy a comer dos tortillas de las chiquitas me las acaban de traer el tortillero ahora llegó más tarde y pues esta es mi comida pues miren amigos ya voy a comer yo voy a comer el de molcajete voy a comer dos tortillitas de estas nada más un bistecito asado y miren nada más que sabroso mi agüita en mi olla ahora una agüita muy fresca agua pura pero está muy fría la metí al refrigerador muy bien muy sabroso el chilito muy rico pues bueno amigos espero que les haya gustado este video no se olviden de suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like y compartir con sus amigos nos vemos en el siguiente video adiós